Bienvenidos al 159 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Por favor, si pueden cerrar la puerta y mantenerla cerrada, por favor. Gracias. Vamos a dar inicio a una audiencia sobre el tema de la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela. Audiencia solicitada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, representado aquí hoy por el señor Humberto Prado Sifonte. También contamos con una delegación de alto nivel del ilustre Estado Bolivariano, República Bolivariana de Venezuela, entre otros con el señor Larry Defoe, con el embajador y otros integrantes. Quisiera pedir que al hacer uso de la palabra, que por favor se identifique. Y me han pedido especialmente que hablen pausadamente, porque no se está consiguiendo por las últimas sesiones acompañar en lo que son actas de las sesiones. Yo soy James Cavallaro, presidente actualmente de la Comisión. Está conmigo en la mesa el primer vicepresidente de la Comisión y relator para Venezuela, el comisionado Francisco Aguiguren y también el comisionado Enrique Gil Botero. Vamos a dar 20 minutos a ambas partes para hacer sus comentarios iniciales, comenzando con los representantes de la sociedad civil. Con la palabra. Buenos días, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su presidente James Cavallaro, quien es relator para las personas detenidas en las Américas. Gracias al relator de Venezuela, Francisco Aguiguren, y al señor comisionado Enrique Gil Botero. Primero que nada, agradecemos que hayan tomado en cuenta la solicitud para esta audiencia. E igualmente, saludo al ilustrado Estado venezolano y al señor Larry Daboy, que creo que se está estrenando en una responsabilidad que ojalá esté a la altura del compromiso. Primero, nosotros vamos a comenzar con una serie de láminas que tienen que ver con la población, con el retardo, con la salud y el hacinamiento en las cárceles de Venezuela. Y después, el abogado Mariana Romero, quien es abogada del Observatorio Venezolano de Prisiones, expondrá una parte que tiene que ver con la situación de los calabozos policiales. Una de las cosas que nosotros algunas veces nos preguntamos siempre es que el Estado, cuando está en estas instancias, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, está representando al Estado, no está representando al gobierno, y por eso nosotros ponemos en el contexto la situación de los calabozos policiales, que también es responsabilidad del Estado como tal. Sin ánimo de que se vea como que si estamos como levantando el hacha, sino simplemente de responsabilidades del Estado. Primero, el Observatorio Venezolano de Prisiones es una institución referencial sobre derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica, y así lo hemos demostrado en el cono sur, en Centroamérica y en la región andina, además de países de América y de Europa, dando recomendaciones a situaciones puntuales que tienen que ver con la situación que sufren las personas privadas de libertad. Y tiene como misión promover y vigilar que el Estado venezolano no vulnere derechos humanos de la población reclusa en nuestro país. Nosotros tenemos una primera lámina que tiene que ver con la población reclusa a nivel nacional, que está alrededor de unos 55.219 internos, de los cuales 38.101, que viene siendo el 69%, y 17.118, que viene siendo el 31% de personas que tienen condena en nuestro país. Esto quiere decir que la distribución geográfica en los establecimientos carcelarios, que son unos 33 en los actuales momentos, en vista de que los que están cerrados están cerrados, los que están demolidos están demolidos. Y por ello nosotros hablamos de 33 establecimientos carcelarios con una capacidad instalada para 25.550 internos, en total de la población reclusa, que son 55.219, 219, teniendo un hacinamiento del 216%. Primero, quiero hablar en cuanto a lo que tiene que ver con el retardo procesal. Aquí hay una situación cuando se quiere tener un sistema penitenciario que no solamente vaya al servicio de la persona que está privada de libertad, tiene que tener una ley para que la persona no entre a la cárcel y otra para que salga de la cárcel. Eso quiere decir que tienen que haber medidas cautelares para que la persona, por lo menos su juicio, sea en libertad y las personas no pisen la prisión, porque la prisión es tan contaminante y tan crimen ojónico que, lamentablemente, la persona que entra se contamina dentro de la prisión. Eso, hay diferentes escuelas que podemos hablar de la escuela reformista, de la escuela revolucionista, pero lamentablemente son situaciones que hay presentes en todo el continente. Y, además de ello, podemos decir de que fíjense, de una investigación que hizo el propio Ministerio Público en Venezuela en cuanto a lo que era la causa y responsabilidad, porque es multifactorial la situación del retardo procesal en manos de quienes estaban. Entonces, primeramente, ellos hablan de unos 15.643 juicios que presentan alguna dilación, de los cuales el Ministerio del Servicio Penitenciario no trasladó a las audiencias a 8.228 que fueron realizadas. Y, lamentablemente, en Venezuela se inventaron ahora una figura del diferimiento cuando tiene que haber el cumplimiento del mandato judicial. Segundo, ausencia de jueces y de secretarios de Aguasile que trajo como consecuencia la paralización también de unas 4.414 audiencias que fueron aplazadas. La tercera, la defensa privada, no se presentó en 1.723, de las cuales también fueron diferidas. El Ministerio Público no se presentó en audiencias en 448 y fueron suspendidas. Otros órganos como policiales, defensa pública, parte acusadora en juicio de acción pública y de acción privada que se tiene en los números de unos 830 audiencias, no se presentaron. Eso traje como consecuencia que de esos 15.643 causas, el Ministerio Penitenciario tuvo una responsabilidad de 8.228. Y aquí podemos ver un cuadro del propio informe que presentó la Fiscal General de la República en la Asamblea Nacional, donde por lo menos se puede verificar las responsabilidades de cada uno de los organismos que dije anteriormente. Pase. La situación de salud en las cárceles de Venezuela. Yo creo que los que hemos visitado cárceles y calabozos policiales sabemos tres cosas fundamentales. Una, que las autoridades saben quién tiene infección de SIDA porque dice yo tengo. Y dos, saben quién tiene tuberculosis porque la propia población hace el señalamiento como tal. Pero no es porque estén metidos en las entrañas del monstruo como tal. Porque hay algunos que ni siquiera pueden salir. Y como lo que estamos diciendo simplemente está reflejado, por lo menos en esta lámina, donde tenemos alrededor de nueve personas que fallecieron, algunas presuntamente por tuberculosis, otras porque te encuentras una situación donde el Estado venezolano tiene un régimen penitenciario para la población reclusa, tanto para los hombres como las mujeres y los adolescentes, que se trata de un orden cerrado. Entonces, fíjese, esto simplemente es técnico. Una persona que no consuma las 3.000 calorías, a 2.500 calorías de grasas, lípidos, vitaminas, proteínas, diariamente, y lo paren a las 5 de la mañana, a ser orden cerrado, a marchar, ha traído como consecuencia, que es lo que se dice y por eso lo estoy diciendo aquí, ¿no? Así se burlen, porque entonces se trata de vida, no se trata de burla, y es importante que por lo menos exista respeto entre las partes, que por el exceso de ejercicio y por situación de hambruna dentro de las cárceles, ha fallecido por lo menos una muchacha que trasladaron del Marite y que su mamá incluso declaró a los medios de comunicación que cuando trasladaron del Marite a una joven a la cárcel de Uribana, simplemente la recogieron en un patio haciendo ejercicio que había fallecido y la mamá dijo en la morgue, aquí simplemente me dijeron que viniera a recoger un cuerpo, vino para acá con sus medidas bien estables y lamentablemente le están entregando un cuerpo raquítico y lamentablemente el Estado no se hace responsable de eso. Y por lo tanto yo creo que la situación de tuberculosis, de escabiosis, de enfermedades venéreas, de infección del VIH, de la desnutrición, tiene que ser objeto de estudio y de atención por parte del Estado venezolano. Pase. Yo simplemente, como el tema de las cárceles es totalmente técnico y porque se trata de vidas humanas, hay algunas personas que hablan de la situación del hacinamiento como que si se trata de que la persona que está privada de libertad no tiene que estar en las condiciones, por lo menos, que dice estos principios de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O estas reglas que acaban de salir de Naciones Unidas que son las reglas Mandela, que le establece al Estado venezolano dos cosas importantes. Una, que tiene que adecuar su legislación a las reglas Mandela. Y dos, que tiene que implementarla de manera inmediata. Por lo tanto, una de las recomendaciones para que se cumpla lo que está aquí establecido en el artículo 272, que debe ser por lo menos la carta de ruta de las personas que son los responsables en la ejecución de programas en materia carcelaria, por lo menos lo ejecuten. Y nosotros, por lo menos dentro de lo que es la parte técnica en materia penitenciaria, en materia criminal, tenemos por lo menos una luz que se comparte en una verde, una amarilla, otra anaranjada y una roja. Eso quiere decir que la verde, por lo menos, tiene que ver que cuando no hay una sobrepoblación, estamos en un riesgo bajo. Cuando hay un 19%, hay un riesgo moderado. Cuando estamos en un hacinamiento del 20 al 39%, estamos en un riesgo alto. Cuando estamos en una situación de más del 40%, estamos en un riesgo crítico. Y como le dije anteriormente, Venezuela tiene más o menos un hacinamiento que está por el orden de los 216%. Bueno, y como para mostrar de la situación de lo que tiene que ver con la población reclusa, la capacidad instalada y la situación de hacinamiento, nosotros hemos tomado cada uno de los centros de reclusión, Rodeo 1, Rodeo 2, Rodeo 3, Yare 1, Yare 2, Yare 3, el INOF, la cárcel de Carabobo, el centro penitenciario de Tocuyito, Tocorón, que está bajo medidas provisionales. Pase. Y bueno, así el resto de las demás hasta que llegamos al último de Mérida. Y tenemos por lo menos la cifra de la población reclusa, la cifra de la capacidad instalada, y la cifra del tanto por ciento de hacinamiento. Este... Tenemos aquí por lo menos situaciones de violencia que la vamos a consignar en la comisión, porque voy a dejar con el derecho de palabra a mi compañera Mariana Romero, en la parte de los calabozos policiales. Buenos días, estimados comisionados, representantes del Estado, público presente. Mi nombre es Mariana Romero y soy abogado. Para concluir, queremos expresar lo siguiente. Con base en lo expuesto anteriormente, afirmamos que en Venezuela las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de desprotección y vulnerabilidad. Las políticas implementadas por el Estado venezolano en materia penitenciaria han agravado la crisis en los penales venezolanos, extendiéndose a los centros de coordinación policial y calabozos policiales, demostrando que en Venezuela no existe un sistema penitenciario adecuado. Actualmente, podemos decir que estar privado de libertad en Venezuela constituye una experiencia dolorosa, inhumana y contraria al respeto de los derechos humanos. Desde el OVP, se ha documentado y denunciado de manera sistemática la vulneración de derechos humanos de los privados de libertad dentro de las cárceles, centros de coordinación policial y calabozos en Venezuela. Por este trabajo, desde el Estado, se ha desarrollado una campaña de hostigamiento, descrédito y criminalización contra el equipo del OVP con el fin de que no continúe denunciando la grave situación del sistema penitenciario venezolano. Tras investigaciones realizadas, vemos con preocupación la situación que padecen las personas recluidas en los calabozos policiales por la condición de hacinamiento, insalubridad y violencia carcelaria que se presentan. Se contabiliza una población de aproximadamente 33.000 detenidos en comisarías policiales, de las cuales 4.000 ya han sido condenadas y deben ser trasladadas a un centro penitenciario. Destacamos que estas cifras fueron reconocidas en declaraciones públicas del Defensor del Pueblo de Venezuela el pasado mes de septiembre de 2016. En este sentido, en los calabozos de policía no tienen capacidad frente al índice delictual venezolano. Los centros de detención, definidos por el ordenamiento jurídico como temporales, se han convertido en centros de reclusión indefinida. Existen casos donde la persona privada de libertad tiene un año y seis meses o hasta dos años detenida en el calabozo policial en espera de juicio o incluso se encuentra cumpliendo su condena. La falta de los estándares mínimos sanitarios, la falta de movilidad, la suspensión de las visitas y la falta de traslados a centros penitenciarios, entre otras cosas, han generado brotes de violencia en los calabozos policiales. En relación a la situación de salud en el caso de los calabozos de policía, preocupa que estos no cuentan con la partida presupuestaria necesaria para mantener un servicio de asistencia médica permanente. Adicionalmente, debemos denunciar que son los familiares de los propios reclusos quienes se hacen cargo de la compra de los medicamentos y alimentos que estos necesitan. Otro aspecto crítico y preocupante es la aguda crisis alimentaria que atraviesa el país y que afecta de manera directa la realidad en los centros penitenciarios y centros de coordinación policial y que ha afectado la salud de los privados de libertad. Finalmente, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, queremos hacer el siguiente petitorio a esta ilustre comisión. Insta al Estado venezolano al respeto del trabajo de los defensores de los derechos humanos sin que existan represalias para ellos. Solicita al Estado venezolano que permita la realización de una visita a Venezuela del relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, comisionado James Cavallaro. Exhorte al Estado venezolano a que trabaje de forma armónica con los poderes estatales, municipales y con las organizaciones de derechos humanos. Requiera al Estado venezolano que presente los nombres y apellidos de los privados de libertad que han fallecido en las cárceles venezolanas por enfermedades y por violencia. Solicita al Estado que Venezuela ajuste su ordenamiento carcelario a los estándares internacionales como las reglas Mandela. Exija al Estado venezolano que tenga un presupuesto acorde para la alimentación y atención a la situación a la salud de la población reclusa. Finalmente, solicitamos a la Comisión que debe priorizar acciones que indiquen claramente la situación de graves violaciones a los derechos humanos mediante el trámite urgente de medidas cautelares y casos. Realizar a la brevidad posible un informe país que incluya la situación de los privados de libertad y que se incluya en el próximo periodo de sesiones audiencias con los temas urgentes de la situación de Venezuela. Muchas gracias. A manera de culminar, por lo menos dentro de nuestros 20 minutos, simplemente el Estado venezolano ha hecho una serie de intervenciones en centros de reclusión. El último lo hizo en la Penitenciaría General de Venezuela donde culminó, según notas de prensa, con hallazgos de restos humanos. Nosotros, el Observatorio Venezolano de Prisiones, desde el año 2009, hemos denunciado la desaparición de Francisco Guerrero Lares, donde desapareció de la Penitenciaría General de Venezuela y existe una decisión del Comité contra la Tortura contra Venezuela por desaparición forzada y así como lo hicimos por escrito ante el Ministerio Público, le solicitamos al Estado venezolano de que Francisco Guerrero sea buscado en la Penitenciaría General de Venezuela que fue asesinado por no pagar una tal causa que se puso de moda dentro de los establecimientos del país y que el Estado, en un primer momento, lo único que dijo fue se fugó y nosotros interpusimos una acción donde había escorpo y dieron una audiencia a un tribunal y autorizó la inspección al centro penitenciario y que lamentablemente cuando nosotros le dijimos al director de esa cárcel en plena audiencia que si él era responsable de lo que pasaba en la Penitenciaría General de Venezuela, él dijo que sí y nosotros le dijimos bueno, ¿por qué, señora juez, no hacemos esta audiencia dentro de la Penitenciaría General de Venezuela? y la juez dijo vamos a hacer la audiencia dentro de la PGB y cuando fuimos nada más llegamos hasta el comando de la Guardia Nacional porque el señor director quedó desautorizado de la población reclusa para poder ingresar a ese establecimiento carcelario del país. Entonces nosotros formalmente en esta audiencia solicitamos tanto al Estado como a la Comisión para que inste a buscar a Francisco Guerrero lares en vista de que su padre simplemente quiere que se lo entreguen para darle cristiana sepultura y que el Estado responda por los daños a ese ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias con la palabra la distinguida representación del ilustre Estado venezolano. Gracias, presidente. Saludarlo nuevamente a los comisionados a los peticionarios con todo el respeto. En esta audiencia me acompañan representantes de alto nivel de nuestro Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. En este caso la viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales Marielis Valdés y la viceministra para la Atención al Privado y Privada Libertad Mirelis Contrera y su director de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos Alejandro Mendes. También está con nosotros el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de Panamá. Presidente, con su venia le voy a dar la palabra en primer lugar a la viceministra Marielis Valdés y posteriormente a la viceministra Mirelis Contrera quienes van a presentar las medidas adoptadas y los logros que Venezuela ha alcanzado para asegurar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y dejar atrás en el pasado el drama penitenciario que heredó Venezuela en el año 1998. Adelante, viceministra. Sí, buenos días. Muchas gracias y muy honrados de estar aquí. Saludamos en nombre de nuestro presidente, nuestra canciller, la ministra Iris Varela a la comisión, a los miembros de las organizaciones no gubernamentales y a las personas presentes. El Estado venezolano se ha caracterizado, la revolución bolivariana en Venezuela se ha caracterizado por la protección de las personas cuyos derechos han sido vulnerados históricamente en nuestro país. La creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario es una prueba de ello. Hace cinco años se creó en Venezuela el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario con la intención alcanzada a esta fecha en un 96% de controlar el sistema penitenciario en las cárceles nacionales venezolanas. Nuestra Constitución establece claramente que el servicio penitenciario y coincidimos en eso con las organizaciones que presentan la solicitud está destinado a las personas que hayan sido condenadas, es decir, aquellas a que se haya enervado su presunción de inocencia. En consecuencia, en las cárceles venezolanas deben estar privados de libertad las personas que hayan recibido condena definitivamente firme. Sin embargo, el tránsito de los sistemas inquisitivos acusatorios sabemos que es común en Latinoamérica y en buena parte del mundo la presencia de personas procesadas por necesidad del aseguramiento en sus procesos para la garantía de la conclusión del sistema penal. Nosotros tenemos en nuestra población penitenciaria garantías totales de los derechos humanos que correspondan a las personas privadas de libertad. El servicio penitenciario ha construido en el tiempo que tiene establecido más de 38 nuevos recintos penitenciarios. Está por inaugurarse en muy pocos días un recinto de mucha importancia en el Estado de Aragua y que además va a atender a población procesada y su nombre es el nuevo libertador y va a estar ubicado adyacente a lo que conocemos hoy como el centro penitenciario de Aragua conocido en nuestro país como Tocorón. Va a estar exactamente al lado y va a ser inaugurado en los próximos días. Se han realizado y se ha tomado en cuenta aún con este mandato constitucional se ha tomado en cuenta la necesidad de la construcción de recintos para procesados y ya existen en Venezuela recintos para procesados tenemos al lado de la penitenciaria general de Venezuela tenemos el 26 de julio y tenemos además otros centros para procesados como Nelson Mandela que se encuentra en el Estado Monagas etc. El Estado venezolano no ha dejado de atender como Estado aquellas solicitudes que se le hicieran organismos que tienen autonomía en materia de detención preventiva. Es importante señalar que las gobernaciones en Venezuela por mandato constitucional y las alcaldías les corresponde el sistema de detención preventiva por control de seguridad pública. Sin embargo estos centros de detención policial que no forman parte del sistema penitenciario como Estado venezolano hemos aplicado en ellos controles permanentes y asignación de cupos permanentes solamente en el año 2015 pasado y lo que ya resta del año 2016 hemos otorgado para los centros de detención policial cupos en el servicio penitenciario que ascienden a más de 26.000 nosotros tenemos actualmente con la construcción de nuevos recintos penitenciarios una capacidad de 57.000 plazas penitenciarias acaba de señalar la organización que nos que precedió en la palabra una población según las cifras que ellos estiman de 55.000 con eso demostramos una vez más atendiendo a las cifras aportadas que el sistema penitenciario no puede tener hacinamiento porque está por encima la capacidad instalada actual a nuestra población penitenciaria y eso es una realidad que nosotros no tenemos ninguna manera de sino de evidenciar en las disposiciones que trajimos para que sean observadas tenemos absoluto control en los centros de detención femenina y absoluto control en los centros de detención de adolescentes el estado mantiene como desafío el control absoluto de los centros de detención policial que corresponden a entidades como gobernaciones y alcaldías que son unidades políticas independientes y autónomas y en el servicio penitenciario al ritmo que hemos llevado del 96% a la fecha con la pacificación de la penitenciaría general de Venezuela apenas hace un mes cuando se encontraba la república atendiendo en Naciones Unidas el informe periódico universal se acababa de pacificar uno de los centros emblemáticos en un periodo menor de 5 años uno de los más importantes destacados justamente por esa situación terrible que tocó confrontar a la revolución bolivariana en las cárceles venezolanas y fue absolutamente pacificado sin la intervención violenta de ninguna manera por parte del Estado venezolano eso es una realidad tenemos además que decir que el Estado venezolano garantiza a través del servicio penitenciario el traslado a las audiencias de los privados de libertad existe además un esfuerzo conjunto no le corresponde solamente al servicio penitenciario y el Estado ha asumido su responsabilidad en lo que corresponde a los operadores del sistema de justicia y me refiero en ese momento al Poder Judicial al Ministerio Público a la Defensa Pública inclusive la privada el Ministerio del Servicio Penitenciario se ha creado un sistema de atención especial llamado Agenda Única en esta Agenda Única se da prioridad a las causas que pudieran tener lo que hemos concebido en nuestra legislación como llamado retardo procesal causas que su proceso haya sido superior a los 10 años se haya mantenido perdón más de 2 años que es lo que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal y al superar esos 2 años se considera que hay un retardo en el proceso y deben ser abordadas con prioridad en esos casos que son muchísimos atendidos incluso se han creado tribunales itinerantes para su atención está el servicio penitenciario completamente abocado a la realización de esas audiencias y a todas las que nos corresponden no tenemos tenemos actualmente cifras por ejemplo que solamente en un mes hemos trasladado en este mes de noviembre hemos realizado 2.693 traslados solamente en la zona central del país eso por dar una cifra inicial a lo que corresponde en nuestra obligación que no es solamente el traslado sino además las condiciones de reclusión y por supuesto la atención integral a los privados de libertad es importante señalar como atención constante en esta población que se encuentra en centros de detención preventiva la situación de atención jurídica permanente se atiende una vez incluso después de haber recibido la audiencia de presentación porque en nuestro país es obligatorio en las primeras 48 horas la presentación ante un juez de control se mantienen los operadores del sistema haciendo operativos constantes en estos recintos de detención preventiva para la atención de estas personas y en lo que nos corresponde la asignación de cupos es constante y es indiscutible tenemos las cifras y tenemos además los listados de las personas a las cuales hemos otorgado los cupos y los sitios donde los hemos hecho hablando estrictamente de lo que es nuestra responsabilidad como sistema penitenciario es importante determinar lo que hemos llamado nuevo régimen penitenciario el nuevo régimen penitenciario de ningún modo implica ninguna militarización del sistema penitenciario una de las actividades que se realizan dentro del sistema penitenciario está el ejercicio físico en modalidad de orden cerrado no entendemos cuál es la inconveniente con la práctica de esta disciplina que además es muy importante para desarrollar una destreza de control de mente y cuerpo pero que es una de tantas actividades que se realizan dentro de lo que el Estado ha concebido como un sistema que es el nuevo régimen penitenciario el nuevo régimen penitenciario comienza efectivamente a las 5 de la mañana la jornada diaria de un privado de libertad inicia a las 5 de la mañana con un toque que da inicio a las actividades con un orden de las celdas con una requisa de las mismas la requisa se hace dos veces al día inician desayuno luego que desayunan salen a actividades físicas que puede ser orden cerrado puede ser deporte o ambas en diferentes dependiendo de la población que se encuentra en el recinto luego de hacer el ejercicio van a actividades educativas y laborales conformadas por el instituto caja de trabajo tenemos 200 unidades socioproductivas a nivel nacional en el cual se garantiza instrucción técnica estamos hablando de talleres de herrería de talleres de carpintería estamos hablando textiles estamos hablando además de un plan que se llama siembra y cría y para garantizar la provisión de alimentos en esta situación particular en la que el país vive y que pretende que sea un plan definitivo de autoabastecimiento y de sustentabilidad de los recintos penitenciarios pero además tienen lo que en nuestro país se llama misiones que es la educación formal los privados de libertad reciben hoy en Venezuela a través del servicio penitenciario atención educativa o formación educativa en el sistema básico secundaria y universitaria hemos graduado más de mil privados de libertad que han sido acreditados académicamente en los diferentes niveles teniendo en cuenta por supuesto que los niveles de educación corresponden o para poder egresar del sistema pues ya las personas que se encuentran cumpliendo pena definitivamente firme el tema de la erradicación del hacinamiento ha sido suficientemente demostrado la situación en la en nuestros con unas plazas que superan a nuestra población no necesitan mayor explicación estamos por encima de nuestra de nuestra población penitenciaria y no corresponde a la realidad un hacinamiento del 200 ni del 300% en el servicio penitenciario nosotros podemos dejar constancia que la situación de condiciones de reclusión va más allá de la atención directa al privado de libertad nosotros atendemos a las madres de los privados de libertad a su familia en un plan de pacificación que consiste en la resolución pacífica de conflictos utilizando la autoridad de la madre dentro de la comunicación necesaria con los privados de libertad y que ha sido no solo exitoso sino que es punta de lanza para y la colocamos la hemos colocado a la orden de otros sistemas que así nos lo han requerido el derecho a la salud está garantizado nosotros quiero dar la palabra a la viceministra Mirelis Contreras quien va a hablarles de lo que al derecho a la salud se refiere buenos días a todos y a todos Mirelis Contreras viceministra de atención al privado y privada de libertad en garantía de los derechos humanos de nuestro privado de libertad el estado venezolano garantiza el 100% el derecho a la salud ya que disponemos de áreas de enfermerías y médicas y tenemos a nuestra disposición profesionales en el área médica oftalmólogo enfermeras psicólogos psiquiatras entre otros esta atención se garantiza en el momento que ingresan al establecimiento penitenciario para que se determina su condición su estado de salud y de igual manera saber qué medicamento debemos suministrarle entre estas actividades vinculadas al área de salud el ministerio constantemente realiza jornadas médicas en el área ginecológica enfermedad de transmisión sexual operativo de prevención aplicando programas de inmunizaciones prevención a la tuberculosis jornada oftalmológica evaluación psiquiátrica exámenes de mama entre otros en el caso específico de la población privada de libertad con un diagnóstico de VIH sida o infecciones de transmisión sexual tuberculosis cáncer enfermedades crónicas como hipertensión diabetes entre otras se coordinan acciones con los entes involucrados a través de diferentes convenios a los fines de brindar el acceso a los servicios que permiten la detención y confirmación definitiva de estas enfermedades proporcionando las terapias y medicamentos necesarios en los casos que lo requieran así mismo el estado venezolano garantiza el derecho a la alimentación a la población privada de libertad mediante la oportuna inversión social de manera sostenida y el suministro de correspondientes de tres comidas balanceadas diariamente de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los y las privadas de libertad en relación al acceso al agua potable a través del Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias se asegura su atención de manera inmediata en cuanto a la atención para combatir el retardo procesal el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ha creado el Plan Cayapa que consiste en la atención jurídica e integral constantemente a toda la población privada de libertad que en coordinación con los órganos de administración de justicia de los cuales todos los órganos de administración de justicia se trasladan a los establecimientos penitenciarios se proceden a revisar las causas penales tanto de los privados de libertad en condición de procesado como penado en esta jornada que siempre la iniciamos el día lunes y culmina el día viernes se coordinan audiencias dentro de los establecimientos penitenciarios se verifica si el privado de libertad opta si es en condición de pena o si opta alguna la fórmula alternativa al cumplimiento de pena como es el destacamento del trabajo el régimen abierto la libertad condicional para ello nosotros instalamos de manera inmediata los equipos evaluadores que se encargan de la práctica de los exámenes psicosociales que forman parte del requisito que exige el código orgánico procesal penal para el otorgamiento de la medida de la fórmula alternativa al cumplimiento de la pena en el caso de los privados en condición de procesado se revisa si le corresponde la revisión de una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad además de ello se instalamos la junta de trabajo que permite redimir la pena a nuestros privados de libertad en relación a los traslados para las audiencias a los tribunales tenemos la dirección de autoridad única de traslado que garantiza el 100% los traslados de nuestros privados de libertad a las audiencias del mismo modo el objetivo de brindar una debida atención a los privados de libertad en condición de procesada y procesado tenemos proyectado la construcción de nuevos centros de procesados judiciales de los cuales hoy contamos con el centro de procesados judiciales 26 de julio y tenemos previsto inaugurar en el mes de diciembre el centro de formación de hombre nuevo libertador ubicado en el estado Carabobo además hemos asumido la responsabilidad de tres recintos que estaban bajo la responsabilidad de la gobernación del estado Zulia Monagas y Aragua aunado a esto este hemos nuestros servidores públicos cuentan con credenciales académicas conforme a lo establecido el artículo 272 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela el personal ejemplo el personal de custodia es egresado de la universidad nacional experimental la UNES y los demás profesionales están constituidos entre penitencialistas sociólogos criminólogos antropólogos abogados trabajadores sociales médicos nutricionistas enfermeras odontólogos administradores contadores ingenieros entre otros además contamos con la Academia Nacional de Servicios Penitenciarios de la Escuela de Formación de Penitenciarios que permite el mejoramiento de nuestros profesionales hoy nuestra nómina cuenta con 9.181 servidores públicos de los cuales 3.376 son custodios como anteriormente lo dijo nuestra viceministra nosotros también el Estado venezolano garantiza a la población privada libertad el derecho a la educación a través de las denominadas misiones Robis Orriba y Sucre que están constituidas entre educación primaria secundaria y universitaria durante toda nuestra gestión se han podido graduar 4.000 privados de libertad además de ello contamos con el programa académico penitencial los cuales están marcados en la red de orquestas y coros este programa permite la participación de 10.968 privada libertad que está conformado entre 10 orquestas sinfónicas y de las cuales 2 estudiantinas para los adolescentes en conflicto con la ley penal en cuanto a la ocupación laboral los privados de libertad cuentan con más de 200 unidades socioproductivas a través del instituto de la caja de trabajo que consiste en panadería herrerías cultivos servicios automotrices entre otros finalmente este año pudimos inaugurar el sistema de tecnología de seguridad penitencial que nos permite controlar en tiempo real y monitorear todas las cárceles de los establecimientos penitenciarios esto nos permite visualizar en tiempo real hoy podemos decir que hemos cumplido con el sueño de nuestro comandante eterno gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro y al trabajo de nuestra ministra Varela hemos transformado nuestros establecimientos penitenciarios en centro de estudio del trabajo de creación y hemos logrado la transformación de los privados y privadas de libertad gracias por su atención acompañamos lámina estadística y un documento de video perfecto gracias mis colegas han me han dicho me han cedido su tiempo yo como relator para las personas privadas de libertad yo tengo algunas preguntas varias preguntas voy a intentar ser sucinto primero es difícil saber o apreciar lo que está pasando porque las cifras casi no tienen ninguna relación entre sí las que estamos escuchando de este lado y las que estamos escuchando acá entonces yo quisiera llegar a un nivel de detalle que podría ayudar a entender lo que está pasando primero es cierto que hay 55.000 personas privadas de libertad esa cifra estamos de acuerdo 55.000 segunda pregunta la capacidad instalada han hablado de 25 500 plazas y aquí 57.000 ¿qué está contando en 57.000? están contando los calabozos como se dicen de la policía tres aceptan la división de que habría casi 70% 69% de personas procesadas y solo 31% de personas condenadas ahí otro tema importante son las cifras de los homicidios o las personas que se han muerto de forma violenta en el último año en los últimos años y como ha avanzado otro tema que han tocado es el tema este del trabajo y la educación no dudo que exista alguna oportunidad para algunos privados de libertad para trabajar o estudiar la pregunta sería del universo de 55.000 cuántos están trabajando y cuántos están estudiando igual pregunta con el derecho a la salud yo les digo honestamente cuando yo escucho la afirmación de que escuché que se respeta el derecho a la salud 100% en Venezuela encuentro un poco difícil porque conozco había estado en 200 aproximadamente centros de detención en las Américas y yo no conozco un centro de detención en las Américas en que yo haría la llegaría a la conclusión de que se respetaría en 100% el derecho a la salud y decirlo en todo el sistema es una afirmación maravillosa ojalá que fuese el caso entonces ¿cuál es el tema? el tema es este el tema es este si uno va a un determinado centro de detención ¿cuántos detenidos se encuentran? ¿cuántos médicos? ¿en qué horario están? ¿cuántas personas piden para bajar a la clínica para ver el médico por día? ¿cuántas personas de hecho pueden ir? ¿y cuál es el sistema entre comillas para determinar quién baja a la clínica? la misma cosa con el acceso a la educación y el acceso al trabajo ¿quiénes trabajan? ¿quiénes ganan ese derecho de trabajar? ¿quiénes ganan el derecho de estudiar? entonces con los sistemas penitenciarios nuestros como decimos en inglés el diablo está en los detalles hay que ver los detalles decir que hay programas que tenemos recinto no nos realmente da la información necesaria para saber lo que realmente está pasando hasta por eso yo quisiera reiterar lo que yo he dicho y la parte peticionaria ha dicho la solicitud oficial formal por parte de la relatoría de los derechos de las personas privadas y libertad la RPPL de la CDH que tengo el honor de dirigir la solicitud de por favor de que nos invite la república bolivariana de Venezuela a efectuar una visita para ver de hecho qué está pasando en los penales en las cárceles en los centros de detención de la policía en Venezuela como hacemos en muchos otros casi todos los otros países del continente con eso termino mi intervención hay muchas preguntas son para las dos partes para entender de qué estamos hablando estamos hablando de manzanas y naranjas o sea cuántas personas cuántas plazas cuántos estudian cuántos trabajan qué está pasando en la práctica para ver si podemos tener un diálogo real en los 10 minutos que tenemos que serían 5 minutos para cada parte para hacer sus comentarios sus respuestas y observaciones muchas gracias yo creo que aquí no hemos enterado de una buena de una noticia que no sé tan buena que es pero como decimos los abogados a confesión de parte relevo de prueba la señora viceministro acaba de decir que en las cárceles del país tienen que estar las personas que tienen sentencia definitivamente firme y que los gobernadores tienen que encargarse de la prisión preventiva si Venezuela tuviera las condiciones para hacerlo el estado venezolano cumplir el artículo 272 que establece las cárceles se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales o municipales y todavía el estado no ha descentralizado una por lo tanto los gobernadores no tienen la posibilidad de ejecutar y cumplir el mandato que está en la constitución en el artículo que citó la señora viceministro dos el plan el plan el plan el plan el plan el plan es una vulneración del derecho al trabajo al profesional porque resulta que al interno que entrevistan tiene que renunciar a su defensa privada para ser atendido por la defensa pública es la única forma ni siquiera se le permite la entrada al establecimiento al abogado y esa denuncia no solamente la tiene el observatorio venezolano de prisiones sino la mayoría de los colegios de abogados donde se vulnera ese derecho al trabajo y el derecho a la contratación de parte de la persona que está privada a su abogado de confianza y eso sucede en ese plan Cayapa si nosotros nos remontamos desde hace cinco años que han impulsado el plan Cayapa hasta la presente fecha tenemos que ver si se ha resuelto el problema de retardo procesal y cuando ustedes trasladan al juez a la secretaria al alguacil al establecimiento carcelario el tribunal pone en su puerta no hay despacho porque los jueces están en la cárcel ojo con esto no estoy diciendo que no es válido que se haga una actividad con los jueces y sus presos de que le pertenecen a ese tribunal y no llevar jueces a un establecimiento que sus presos en vez de estar por lo menos en Tocuyito que es un estado central sus presos están en otra cárcel porque fueron trasladados todos sin autorización de el juez son trasladados de paso y lo tercero es que la ministra Iris Varela ciertamente tiene 5 años en el cargo entró en el cargo desde el año 2011 a raíz de una situación que se presentó en la cárcel del rodeo en el estado Miranda que las dos están bajo medidas provisionales emitidas por la corte interamericana de los derechos humanos pero es que antes de eso hubo 11 ministros y 16 directores de prisiones y ninguno pudo solventar un caso de 32 cárceles nada más y en los actuales momentos se crea un ministerio penitenciario y todavía tenemos el problema del retardo procesal del problema de la violencia del problema de la falta de asignar un presupuesto adecuado de parte del estado como usted lo acaba de decir para que los internos tengan esas tres comidas diarias si nosotros revisamos el presupuesto de alimentación del ministerio del ministerio penitenciario vemos que es 11.5 bolívares para el desayuno almuerzo y cena que tienen aprobado y si no busquen las estadísticas del instituto nacional de estadísticas de venezuela que allá aparece lo que fue aprobado ahora si tienen aprobado otros recursos adicionales eso no lo sabemos porque no está a la luz pública y por último quisiera decirle que yo felicito esta audiencia y este intercambio que para mí es positivo porque además de que el estado diga lo que está haciendo y que nosotros digamos lo que estamos viendo simplemente queremos entregarle las propuestas que hemos hecho que son propuestas penitenciarias y de las reglas mandela tanto a la comisión como al estado venezolano y que ojalá sea tomado en cuenta por el esfuerzo que hemos hecho in situ en los diferentes centros la doctora Romero va a leer el petitorio bueno reiterando el petitorio como hicimos anteriormente solicitamos a esta ilustre comisión insta al estado venezolano al respeto del trabajo de los defensores de los derechos humanos sin que existan represalias para ellos solicita al estado venezolano que permita la realización de una visita a Venezuela al relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad comisionado James Cavallaro y al relator para Venezuela Francisco Aguiburen exhorte al estado venezolano a que trabaje de forma armónica con los poderes estatales municipales y con las organizaciones de derechos humanos requiera al estado venezolano que presente los nombres y apellidos de los privados de libertad que han fallecido en las cárceles venezolanas por enfermedades y violencia solicita al estado que Venezuela ajuste su ordenamiento carcelario a los estándares internacionales como las reglas Mandela exija al estado venezolano que tenga un presupuesto acorde para la alimentación y salud de la población reclusa finalmente solicitamos a la comisión priorizar acciones que indiquen claramente la situación de las graves violaciones de los derechos humanos mediante el trámite urgente de las medidas cautelares y casos realizar a la brevedad posible un informe país y que se incluya en el próximo periodo de sesiones audiencias con los temas urgentes de la situación de Venezuela gracias muchas gracias con la palabra gracias presidente yo creo que hay mucha información que nosotros pudiéramos aportar en detalle posteriormente por escrito luego de esta audiencia pero hay algunos elementos que son importantes que nosotros reafirmemos yo estoy seguro que Humberto Prado coincidirá con nosotros porque él fue director de una cárcel cuál era el drama de Venezuela en el año 1998 el Estado no tenía control de lo que pasaba en el 100% de las cárceles había un régimen de facto dentro de las cárceles bajo el control de los privados de libertad esa es la realidad de 1998 se han adoptado medidas se han aplicado políticas y que ha permitido esa política que nuestro ministerio nuestro Estado pueda decir hoy el 100% de los régimen de los establecimientos para adolescentes en conflicto con la ley penal está bajo el control del Estado bajo el control de las autoridades no lo era así en 1998 el 100% de los establecimientos femeninos está bajo el control de las autoridades del Estado venezolano no era así en 1998 y en lo que tiene que ver con adultos el 96% de los establecimientos están bajo el control del Estado estamos contentos con eso no estamos contentos con eso queda un 4% que el Estado ha asumido el compromiso ante el sistema universal de derechos humanos y lo asume ante esta comisión de seguir desarrollando políticas para alcanzar que el 100% de los establecimientos vuelvan al control del Estado lo que permite aplicar un régimen que garantice salud educación trabajo deporte recreación esparcimiento otro de los temas que se plantea el tema del retardo procesal Venezuela está en marco de un proceso de transformación integral del sistema de justicia así lo hemos reconocido y lo hemos planteado medidas estructurales para eso que Humberto bien lo sabe más allá del incremento del número de unidades para el traslado por ejemplo una de las líneas que hemos planteado es que nosotros debemos fortalecer la formación para asegurar el respeto efectivo del principio de juicio en libertad la formación y la capacitación de todos los operadores del sistema de justicia y estamos trabajando en mesa interna para definir mecanismos que nos permitan ir hacia allá y lo que tiene que ver con los centros de atención preventiva nosotros lo hemos dicho en otros espacios ese es un desafío que tiene Venezuela hemos avanzado significativamente y es innegable es inocultable el progreso que hay en el régimen penitenciario pero debemos fortalecer las medidas para avanzar a mayor ritmo en el caso de los centros de detención preventiva y hay planes previstos para ellos yo les cedo a continuación la palabra a nuestra viceministra para que detalle algunas cifras adicionales queda muy poco tiempo lamentablemente porque es muy amplio muy vasto lo que nosotros tendríamos que decir de verdad necesitaríamos mucho más espacio en esto y es importantísimo para nosotros que se vea yo quiero en esta lámina nos acompaña en este recorrido reciente hace apenas dos meses uno el presidente de la comisión de régimen y cultos de la asamblea nacional se encuentra en esta lámina al lado de la ministra Iris Varela dentro de uno de los recintos penitenciarios al cual nos acompañó a varios de ellos en el recorrido para verificar dentro de nuestros establecimientos la condición de nuestros privados de libertad aquí se encontraba y es innegable no solo su acompañamiento sino lo que pudo observar personalmente pudo ingresar al lugar donde él quiso no solo donde nosotros establecimos el recorrido fue acompañó y verificó dentro de los recintos penitenciarios la situación de los centros nacionales y de las cárceles nacionales no creo que exista en Latinoamérica y lo decimos con responsabilidad sin ánimos de jactancia o de algún tipo de petulancia política no creo que exista en el continente un sistema penitenciario que tenga en estos momentos mayor garantía al respeto de los derechos humanos de los privados de libertad como el que está en Venezuela actualmente responsablemente lo digo como venezolana lo digo como parte del gobierno revolucionario de Venezuela y lo digo en representación del Estado en los recintos penitenciarios actualmente a cargo del servicio penitenciario con un control del 96% de los recintos no solo se garantizan los derechos humanos fundamentales a la salud a la alimentación al trabajo al estudio se ubica la situación jurídica que en estos planes se ha garantizado cuál es y se ha logrado organizar la situación de cada uno de los privados de libertad en materia judicial hemos participan de los planes como usted inquirió la totalidad de la población que así lo desee es obligatorio el trabajo y el estudio solo para las personas ya penadas porque es parte incluso de la necesidad que ellos mismos tienen en la redención de la pena para los procesados es opcional la participación en los planes de educación porque el procesado es alguien técnicamente inocente y como es así debe puede en cualquier momento variar su situación jurídica de intramuros y puede salir en libertad de conformidad con lo que en su proceso judicial ocurra la participación es obligatoria para los penados en cuanto a la población la población coincidimos en los datos aquí los tienen ustedes tienen consignado el número de privados de libertad está en el documento que consignamos que va a ser consignado para su estudio tienen la población penitenciaria en esa población está discriminada entre masculinos femeninos y procesados y penados y además tienen las cifras de salud a las cuales la atención de salud de los privados de libertad la población penitenciaria no tiene el 100% de personas bajo situación de salud la situación de salud está perfectamente registrada acreditada atendida garantizamos y está allí en las cifras los medicamentos garantizamos el tratamiento y en los casos de enfermedades graves y terminales el código orgánico procesal penal establece la posibilidad de medidas humanitarias tenemos además cifras que coinciden en el observatorio venezolano de prisiones esta es una cifra que tomamos de internet de la organización que nos acompaña y que solicita esta audiencia donde se reconoce si ven las cifras a cifras desde el año 99 hasta la última publicación de ellos que fue el primer semestre del 2015 por ejemplo un total de personas para el año 99 eran 2085 entre personas fallecidas y heridas en el sistema penitenciario según el registro de quienes nos acompañan y según ellos para el 2015 tenemos un total de 139 entre 2085 personas con hechos de violencia para el 99 y 139 para el 2015 139 a 2085 es exactamente la proporción que el estado venezolano dice del 90% de control en hechos de violencia registrados por la propia organización que nos acompaña lo demás las cifras por razones de tiempo ya agotado están en el informe procesado y le agradecemos por favor presten atención al mismo gracias es un tema que nos interesa a mí me interesa personalmente hasta por eso incito y reitero la solicitud al utero estado venezolano de ver la posibilidad de invitar a la RPPL hasta el redactor para el país para efectuar una visita y ver como usted ha dicho si las condiciones son las mejores del continente por qué no mostrar esas condiciones a la Comisión Interamericana con eso terminamos la sesión agradezco a todos por su participación gracias